Amigos y amigas de Saps Rupero y de La Gorda FM nos encontramos en la ciudad de Sintalapa de Figueroa donde se está realizando la feria de la Virgen de la Candelaria, la Santa Patrona de esta gran localidad. En esta ocasión nos venimos con esa idea de llevarles todo lo que está concerniendo a la feria, actividades culturales, deportivas, religiosas, también pues bueno en esta ocasión nos venimos al lienzo de la Expo Ganadera, otro inmueble que se creó alrededor de los 70 más o menos donde con la finalidad de tener otro escenario más para poder darle auge y prioridad y obviamente preparar a los charros y escaramuzas de nuestro estado, decidieron abrir este inmueble. Es el lienzo de la Expo Ganadera, se encuentra en una de las entradas de la ciudad y también comparte, aunque es un lienzo relativamente pequeño, para estas fechas de la Candelaria siempre hay charreada los fines de semana y siempre, siempre, siempre se llena. ¿Por qué? Porque Sintalapa es una localidad que le gusta este deporte. Y bueno, es así como estamos llegando ya al final de estas cápsulas y el día de hoy vamos a mencionar que tenemos guerra de bandas aquí en Sintalapa de Figueroa donde se presentará la genuina banda FL, banda que pueden encontrar también en La Gorda Magazine y también en Sabstruck. Pero vámonos con nuestro compañero Eric Cuesta, que nos tiene todos los detalles sobre esta presentación. La Gorda Magazine ¡Vámonos bailando con Santo Rico! Vamos bailando con Santo Rico. ¡Vamos bailando con Santo Rico! Y la genuina Cuéntenos amigos, de quien surgió este concepto musical, de quien fue la idea, de donde surge la genuina Pues ya tiene aproximadamente año y medio que llevamos ya en este ámbito Ya como agrupación y pues vamos, ahora si que echándole ganas y entrando en el gusto de la gente Perfectísimo, algún tema en especial, algún lanzamiento que tengan Pues por lo pronto venimos manejando todo lo nuevo de bandas internacionales Tales como la MS, los Sebastianes, temas así, covers, pero venimos con todo Hola que tal, buenas noches, pues principalmente agradecer a todo, a toda la gente, a todo el público Si, algunas experiencias, lo mejor es cuando empiezan a bailar nuestras canciones, algunos covers que traemos Entonces, que nos piden algún palomazo, alguna de las experiencias que hay que piden para sus amigos de banda genuina Y esperamos que la gente esté contenta, que se den un buen sabor de boca a sus amigos de banda genuina EFL Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito gato Esos quedan cerca de banda, pero con su propia voz Te viviste de un cantor se despega Y esas son amigos de Sab Grupero y La Gorda FM, como nosotros llegamos al penúltimo día de Feria de la Candelaria 2019 En donde más, en la guerra de bandas, donde por supuesto se estuvo presentando la arrasadora banda Andariegos Con la genuina banda EFL, donde por supuesto la banda genuina se llevó la ovación, las palmas, el cariño Y toda la atención del público, cantando todos y cada uno de los éxitos Nosotros llegamos al final, recuerden que si no es en Sab Grupero, seguro no ha sucedido No se pierdan las transmisiones en vivo, así como los videos